Miren chicos, están viendo lo que estoy viendo yo ¿Qué está haciendo una Piggy ahí abajo? A ver Guti, ¿dónde estás? Mira, aquí vete todo derecho ¿Ahí todo derecho? Vete ¿Ahí no ves a Piggy? No ¿Qué está haciendo Piggy ahí? No veo Piggy, ¿dónde está Piggy? Bueno, pues qué raro ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola Chiquitilina! ¿Cómo estás bebecita? Estamos chicos en el suelo es lava Jugando con algunos suscriptores ¡Claro que sí! Sí, sí, sí Entonces estamos aquí Sí, oye, vamos a ver qué tal nos va Porque estos mapas de repente son muy complicados Sí, Guti Oye, mis amigas, están en el cabellito como yo Sí ¿Y ese misterio de la Piggy que decías? ¿Qué qué? A ver si la vemos ahorita ¡Ah! ¡No! Por acá, por acá, por acá ¡Ah! Por acá tampoco, por acá tampoco, por acá tampoco ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué salto, qué salto, qué salto, qué salto, qué salto, qué salto! toque salto que saltó line 45 Huang 321 y la abc m 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 attorney a hecho tapin hacia veo una cabecilla y qué es eso esp hanging a ir a que está haciendo pednom ¿Qué está haciendo Piggy? ¿Dónde la ves tú? Que ya no la vi A ver, ¿y entonces aquí qué onda? A ver, deja, quito la música porque No quiero copiar A ver, entonces aquí ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Es como... Una pista de patinaje Sí, sí, sí Skate Aquí, aquí Aquí no pasa nada Aquí estamos bien, bien, bien Aquí, no, no, es que Mamos Queda mucho tiempo Y ya viene el fuego, ya viene la lava Ay, chiquita Creo que vamos a sobrevivir Creo que vamos a sobrevivir Hijo de su chiquita A ver, a ver Oye, Esmeralda parece mi hermanita Guti ¿Ya la viste? Ah, sí Trae mi misma cara Guti ¿Te parece mucho Bobesita? Te está diciendo Hola Guti Itzel Itzelita Ah, pues dile que Hola Pues que estoy en consola Ahora no puedo contestar Pero si pudiera Zona de juegos Zona de juegos A ver Este yo no lo conocía Guti A ver Tampoco A ver Vamos a subir ¿Cuál es el lugar más alto? Yo creo que aquí no Donde estoy yo En donde está Aquí Arriba de Dani Arriba de Dani Arriba de Dani No me empuje Arriba Arriba de todos Arriba de todos Sí Arriba de Ángela Guti está Ay, que no me empuje Porque si no nos caemos Sí Ahí arriba de mí Está Lissetita Aquí 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 no pasa nada Ay, mamá Solamente nos quemamos Aquí estamos bien Bien, bien, bien Bien, bien Tupitu Tupitu Tupitupita Tupitupita Eh Qué tal Los campeones Estamos aquí Sí Los campeones No morimos Por la lava A menos que A menos que Que Guti A menos que te dé un beso Ah Guti Anda Piggy Ah mira aquí está Piggy Pero si la viste ahorita No No la has visto No se me hizo como que la veía Es un easter eggs ¿Cómo se dice easter eggs Guti? Hey aquí qué Yo pensé que había unas escaleras o algo Guti No se me hace que eso era por afuera No Ay no quiero morir Soy muy joven para morir Nos vamos a morir Aquí 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 si me quemo los pies Eh Oh Chiquita Te puste en la ventana Sí Ah no Chiquita no No quiero morir Es que aquí, ¿dónde te proteges, Guti? ¡Qué salto, qué salto! ¡Qué salto y vuelo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ambre, Guti! ¡Me morí! ¡Sí, sobreviví! ¡No! No me ha completado algo aquí, a ver ¿Quién sabe? No me ha completado la banana ¡Ay, Guti! ¿Adivina qué? ¿Qué? ¡Me completé la banana, Guti! ¿A poco, chiquitilina? ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver Aquí está, Guti A ver, a ver, a ver, déjame caigo ¡Eh! Cuidado, no se vayan a caer con las bananas ¿Quién dejó estas cáscaras de banana tiradas? No sé, Guti, no sé ¡Ah! ¡Auch, me caí! ¡Ay, tú también! Ya no estamos poniendo atención al juego, Guti Estamos con la banana Sí, se me hace jugar Oye, ¿y la lava qué onda ahí se quedó abajo? Sí, y chiquita ¡Ay, un refresco para la tensión! Y una hamburguesa ¿Y una hamburguesa? Una hamburguesa para el estrés ¡Yummy! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me caí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay, las huelteretas ninja! Están todos cayendo, eh! A ver, ¿y este? Ah, una arena ¿Una arena? Una A ver, porque se caigan en la lava Ay, ¿dónde me pongo? Eh, Guti, ¿cómo pudiste estar? Ah, bueno Voy a seguir a Guti Y no lo perderé No, pero aquí todavía no es lo más alto, ¿no? No Es allá Cuidado, no se vayan a caer con las bananas ¡Eh! ¡Eh! ¿Puedo tener un chasberger, por favor? Japsen Japsen Japsen, ¿dónde está? Ay, se cayó una Ya Se cayó Japsen, no te veo, Japsen No te veo Te veo Japsen ¡Eh! Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me caí con mi misma casca! ¡No me he bananado! ¡Ah! ¡Sobreviví! Ya estoy bien ¡Eh! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Eh! Guti, siguiendo a la banana ¡Sí! ¡Sí! ¡Este, de, de! ¡Este, de, de! ¿Puedo tener un chasberger, por favor? ¡Este, de, de! ¡Este, de! ¡Este, de! ¡Este mapa no lo conocía, Guti! ¡Eh! ¡El helicóptero! ¡Oh! ¡Te puedes subir al tanque, chiquita! ¿Al tanque? ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡La carita de Guti! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ve, la babesita! ¡A ver! ¡Vámonos a subir al helicóptero! ¡No podemos volar, helicóptero! ¡Ay, no! ¡Aquí! ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí estamos bien! ¡En el tanque! ¡Claro, sí! Vas a morir, Guti Ay, se me hace que sí Ay, no Son muchos segundos A ver, en las cabezas de mis amigas No pasa nada En las cabezas de mis amiguis No No, no Tengo que aguantar Cuatro segundos, tres, dos No, ya no, ya también morí Eran el helicóptero Todos desintegrados Eran el helicóptero Ah, Poco Sí En la cabezas de mis amigas Ya te envié la invitación En la cabezas de Guti ¿Y ese? Oh, el volcán, Guti El volcán Popocaté Ya vámonos al volcán Vamos al volcán Aquí es Si no quieren morir Váyanse a la lava Del volcán ¡Claro que sí! Del volcán ¿Eh? ¿Qué tal? En la lava del volcán No pasa nada, Guti No En la otra sí Pero esta no Aquí 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 no veo nada Veo todo amarillo Y rojo Ahí está Yo en la cabeza De mi chiquita Preciosita ¿Nas da gusto, Guti? Ahí Sí Sí, me pongo A bailar 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 Eh Eh Aquí 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 Y si Y si me pongo nervioso ¿Qué? Si me pongo nervioso ¿Qué? Si me pongo nervioso ¿Y si entras en crisis, Guti? Si entro en crisis Entro en crisis existencial Y te doy un empujoncito Sin querer Ándale, ándale Eh Bueno, chicos Pues ya nos vamos, Guti Me gustó ¿Te gustó, Guti? Sí Sí Recordar viejos tiempos en En el suelo lava, Guti Sí Bueno, chicos Pues hasta pronto Cuídense Los queremos Adiós, amigos Adiós Adiós Bueno, adiós Los queremos Bye, bye Eh Me llevé gratis un Un diamante Sí Adiós Adiós Adiós